El primer libro era Jimmy Jimmy, pues apareció el título antes que el libro, figura en el paseo marítimo lo mismo, y la rosa inclinada, siempre he tenido obsesiones por las rosas, pero inclinadas, ¿no? Las rosas arriba sino que inclinadas, con lo cual la practicidad es top, porque la rosa de por sí ya es fácil, inclinada todavía no es más. Y luego hondos en el resplandor, que es otro de los... Este quizás, quizás, se titule pulsaciones. Y este poema es un poema que habla de las nubes. No tienen memoria las nubes. Su tránsito de espejo en vuelo se consuma en libertad de luz cambiante. Apenas necesitamos levantar los ojos para sentir el leve peso de sus formas, tan ignorantes de nuestro despero como de la soledad pequeña de unos pasos. Ángeles insomnios de claridades y tormentas queman las nubes el pecho adolescente con su sofoco tibio de pajar. Y sin viento de sombras las cruza, tiemblan navíos fantasma en cada ventanal, mientras al fondo manos maternas se posan en un silencio azul. Oro de sueños, siempre en pilo, depositan las nubes en el corazón más solitario. Y el nadador cruza el río en su propia constelación pegado. A su paso, las torres resumen la tensión íntima del paisaje, y entre valles el aire más alto irradia su secreto. En su suficiente desvanecimiento las nubes nos ignoran, pero hay en ellas un fugitivo soplo carnal que nos anuda sin un tiempo y destino a la universal pulsación de lo abundo como de bien.